Agradecemos infinitamente a nuestros queridos directores Ernesto y Nefer Barón... ...que nos reunieron el último día del año 2019... ...para, todos juntos, celebrar la fiesta de Diwali... ...el triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas... ...el triunfo de la sabiduría sobre la ignorancia. No podría haber mejor forma de dar la bienvenida al nuevo año 2020... ...una nueva década... ...los nuevos años 20 de este milenio... ...como decía nuestra querida Maestra Nefer... ...para así augurar un año lleno de triunfos internos y externos... ...un año en el que la luz pueda brillar también... ...en cada uno de nuestros corazones... ...para salir de nuestros estados... ...para dejar atrás un pasado... ...y mirar al futuro con esperanza... ...todo en un presente continuo... ...de fe en nuestros queridos directores... ...que son la fuerza de nuestra esencia. Y nos encontramos todos reunidos... ...en ese salón de cristal... ...de las mil y una noches... ...bellamente decorado... ...para esta extraordinaria ocasión... ...en un trocito de cielo brillante... ...en la India milenaria... ...donde pudimos disfrutar... ...con alegría y espontaneidad... ...la felicidad de nuestro corazón... ...recibiendo con todo nuestro cariño... ...y agradecimiento... ...al origen de esa luz pura... ...que hoy todo lo envuelve... ...nuestros queridos directores... ...Ernesto y Nefer Barón... ...para compartir... ...una velada inolvidable. Aplausos. 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 Realmente estamos muy felices... ...de estar en este salón maravilloso... de cristal, así se llama, el salón de cristal, que con tanto amor ha hecho confesionar a la maestra Nefer. Y realmente nos sentimos bastante felices de estar en este lugar con ustedes, totalmente diferentes, porque realmente se los ve cambiados a todos como que nos hemos pasado en otra época, una época muy lejana. Ahora necesitamos encajar con esa época también, poder sentir, vibrar con toda la fiesta del antiguo Hindustán, el antiguo Bharata, y así poder sentirnos parte de esta fiesta tan maravillosa, que con tanta sabiduría y amor nos ha ofrecido nuestra maestra Nefer. Entonces, porque ella ha sido la que lo ha mandado a confesionar, a hacer todos los cuadros tan bonitos que ha mandado a colocar, me imagino que ya ustedes mismos habrán observado, se han dado cuenta. Es una cosa maravillosa, es sentirnos prácticamente en otra época. Ahora tenemos que encajar también nuestra psiquis en esa antigua época. Estamos pasando una velada muy interesante, muy diferente. Ahora deberían tener ustedes como una sintonía continua, y eso es muchas veces lo que hemos hablado con la maestra Nefer. Están con nosotros y se sienten bien felices, no quisieran que se acabe la velada o los momentos en que estamos, pero cuando ya ustedes ya se regresan a sus lugares de trabajo, o de destino, o de misión, el problema es que ya ustedes saben, inmediatamente empiezan a ser absorbidos por el mundo exterior, por la materia, por el trabajo, por la familia, no lo sé, donde ustedes viven o donde ustedes están. Porque ustedes regresan y luego, pum, viene la decadencia, vienen los problemas, las preocupaciones, el trabajo, los lamentos, las quejas, pero no pierdan su esencia, eso es lo importante, conservarse, pase lo que pase, trabajo, preocupaciones, responsabilidades, familia, hijos, lo que sea, ustedes firmes, eso sí firme. Y siempre recordándose el ejemplo que nosotros les hemos dado, porque si ustedes nos ponen de referencia, el director, desde siempre que yo lo conozco, la maestra desde que llegó del año 2000, siempre nos mostró esa constancia, esa firmeza. Bueno, para mí mi referencia, porque yo tengo que ser débil, porque yo no tengo que seguir los pasos de ellos. Si yo también tengo una esencia, también yo soy, no soy un morador solamente terrenal, también vengo de donde los directores nos trajeron hace miles de años atrás. Con eso ustedes inmediatamente se van a dar cuenta, van a decir, no, es verdad, es verdad, no, yo aquí no me muevo de esto, tengo este trabajo, esas responsabilidades, pero bueno, yo estoy en mi misión, en mi obra, en la labor hacia los directores en el CEA, y nadie me mueve, y ya está. Pero háganlo, háganlo, porque es para beneficio de ustedes, no es para mi beneficio, para beneficio de ustedes y de nadie más, para que luego cuando ya no tengan cuerpo, no se estén quejando, no me avisaron. Yo les estoy diciendo, y más en este final del año 2019, para entrar ya a la siguiente década del año 2020, que les estoy avisando para que luego no digan, no me dijeron. Todos se los hicieron con anticipación, para que ustedes sepan el momento, cuando ya vengan los momentos ya difíciles, los momentos definitivos. Sería eso nada más de mi parte, ¿no? Bien, gracias. Gracias. Con la felicidad de una bonita convivencia en una deliciosa y exótica cena hindú, y después de unas profundas palabras de nuestros queridos Rajaji y Ramiji, Ernesto y Nefer Barón, que también alimentaron nuestros corazones, les rogamos hacer una breve pausa, y así preparar el gran salón de cristal, para las grandes sorpresas que aún están por venir. Después de la mágica transformación del salón, recibimos de nuevo, con mucha emoción y alegría, a nuestros queridos anfitriones, que con su presencia, llenan el lugar de luz, y nos invitan a vivir una noche inolvidable. Después de que nuestro querido director, Ernesto Barón, abriera el baile general, con sus dos preciosas danzas guerreras, bailamos junto a nuestros queridos directores, unas músicas hindús muy animadas. ¡Suscríbete al canal! Yo no pido la esperanza, porque claro, si los invitamos aquí, es porque también tenemos esperanza que ustedes van a salir adelante, como se dijo el primer día que tuvimos, el 24 de diciembre, se recuerdan, ¿no? Esperemos que todo salga bien, y si Dios quiere, pronto nos volvemos a ver, y si no nos vemos, bueno, por último nos escribimos, ¿verdad? Pero esperemos que nos volvamos a ver, ¿no? Bien, y que sea pronto, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, es todo de mi parte. Ánimo, vamos a salir adelante todos. Sí. ¿Contamos con ustedes o no? Sí. Eso. Veraderos guerreros, ¿verdad? De la obra, del Cristo, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Muchas gracias, queridos directores Ernesto y Nefer Barón, por el mejor fin de año de nuestras vidas, por una noche mágica que nos trasladó a otro mundo, en el que pudimos disfrutar del brillo de sus corazones, de sus maravillosas enseñanzas tan profundas, que a través de los bailes tuvimos el honor y la fortuna de poder preparar, gracias a ustedes, que siempre nos impulsan a sacar lo mejor de nosotros mismos, venciendo todas las limitaciones. Muchas gracias por poder recibir el nuevo año 2020 cerca de ustedes, con nuevos anhelos, acompañados por el sonido de las caracolas, como un llamado a la divinidad, de quien necesitamos su ayuda, para que nos dé la fuerza necesaria para despertar y cumplir así con nuestra esencia. Muchas gracias por llevarnos de la mano durante la celebración del Diwali, a vivir con espontaneidad, con felicidad, sin pensar, viviendo sencillamente el presente, un aquí y ahora, lleno de la luz de sus sonrisas, de su amor, del entusiasmo y alegría que ponen en todo lo que hacen. Les agradecemos infinitamente, queridos directores, por depositar la luz de las estrellas en nuestros corazones. Y gracias a ustedes, poder expresar todos juntos, con felicidad y a una sola voz, ¡Happy Diwali! ¡Diwali Mubarak! Muchas gracias, queridos directores, por iluminar nuestra vida.